Increíble, increíble. El éxito que ha tenido se ha convertido viral. El vídeo en el que analizaba el lenguaje no verbal de Begoña Gómez en las imágenes que se han filtrado de su declaración ante el juez. Bien, y además, estoy sorprendido, quiero darte las gracias si lo has visto, si has escrito, si has compartido esa información, porque la verdad que para mí es tremendamente útil, importante ver que hay personas que valoran ese trabajo que yo hago, ¿no? Pero, ojo, ese vídeo no es ajeno, no ha sido ajeno a algunos errores, sí, a algunos errores de montaje y a algunos torpedeos por parte de YouTube también, porque no sé por qué razón YouTube hizo algo con ese vídeo que es la primera vez que lo ha hecho. Te voy a contar todo esto en este vídeo, te voy a corregir esos errores que son errores de montaje y además te voy a añadir una cosa nueva. Vamos a añadir la actitud del juez, un análisis psicológico de la actitud del juez que es muy interesante porque el juez se relaciona de manera diferente con Begoña respecto a los letrados que están en la sala. Cambia radicalmente de actitud, de tono de voz, cuando habla con uno, cuando habla con otro y qué es lo que significa y qué es lo que podemos desprender de todo ello. Además, en este vídeo te daré la respuesta acerca del sondeo que hice. Begoña Gómez, ¿actúa mostrando tanta indefensión y tanta sensación de estar aterrada y con pavor o tal vez realmente siente eso? Bueno, esclareceremos todo esto, veremos cuál de las dos cosas puede acercarse más a la verdad en base a la lectura del lenguaje no verbal. Tengo un elemento, un elemento que te diré al final del vídeo por el que me voy a decantar necesariamente en una de las dos opciones y te diré, por ese elemento que es clave y es irrefutable, si Begoña Gómez actúa o realmente está aterrada. Venga, vamos a descubrirlo. Así es, antes que todo comentar que el vídeo donde yo mostraba las imágenes del debate, de donde me vino la primera versión, YouTube me dio muchísimos problemas para subirlo y tenía un error, tuve que hacer varios recortes, revisarlo varias veces hasta que subí una versión de mala manera y en esa versión iba cortada la parte en la que yo hago referencia al hecho de que hay una parte de las declaraciones que parece ser que se atribuyen a Begoña Gómez, pero no, se atribuyen a una letrada y el juez corrige a la letrada. Es cuando alguien pregunta, pero bueno, al final vamos a proceder a grabar la declaración, sí o no. Quien hace esa pregunta no es Begoña Gómez, sino que es una de las letradas, lo que pasa que en ese vídeo parece ser que, tal como está montado por esos recortes que tuvo que hacer, parece ser que yo todo esto se lo atribuyo a Begoña Gómez. No, realmente todo esto es atribuible a una letrada, lo que pasa que no sé qué letrada yo en un principio, y puede ser que haya otro error. Aquí se lo atribuía a alguna letrada que defiende a Begoña Gómez y que en un determinado momento estaba forzando la situación de pedir hasta qué punto se procedía o no a la toma de las imágenes, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, pero vamos a ver, el juez cuando te está contestando de esta manera, implícitamente te está diciendo tú eres tonta, ¿no? Yo se lo atribuía a la letrada, a una de las letradas que defiende a Begoña Gómez, pero según pude leer de una seguidora que escribió en los comentarios, dicen que se le atribuye esto a la letrada de Vox, lo cual a mí me ha desconcertado. ¿Cómo puede ser que la letrada de Vox diga esto, habiendo o siendo público, de dominio público, el hecho de que el juez no había concedido la posibilidad de no grabar en imágenes, sino que iba a ser grabado todo en imágenes? No lo sé, ahí es donde tengo la duda, pero sí es cierto que quien realiza esa consulta no es Begoña Gómez, sino que es la letrada. Yo entiendo que tiene que ser alguna letrada de la defensa, ¿no? Pero en eso es donde podemos ver precisamente cambios de actitud del juez, que te voy a hablar ahora a continuación. Pero sí es cierto que ahora te voy también a desvelar cuál ha sido el problema que he tenido con respecto al vídeo de YouTube, que me ha tenido que llevar a cortar varios trozos, por lo que al final se genera esa sensación, ¿no? Que no se entiende muy bien. Cuando yo me refiero a eres tonta, parece ser que me estoy refiriendo a Begoña Gómez cuando es a la letrada. ¿Qué ocurrió con YouTube? ¿Por qué tuve que realizar tantos recortes? Habrás visto incluso meter una serie de pitidos cuando hablo de una palabra, de palabras concretas. Básicamente, y que no voy a nombrar porque me temo que ese sea el motivo por el cual YouTube no me permitió monetizar ese vídeo. Es la primera vez que YouTube me impide monetizar un vídeo. Y no entiendo la razón. No entiendo la razón porque utilizo normalmente siempre el mismo lenguaje. Sí es cierto que he repetido varias veces una palabra, dos palabras, que entiendo yo que pueden ser la razón por la cual YouTube no me ha permitido monetizar el vídeo. Y ojo que no es un strike, ¿vale? No es un strike por derecho de autor, ¿no? Porque se podría pensar, no, bueno, YouTube no te permite monetizar el vídeo porque el vídeo es del debate y tú estás haciendo uso del vídeo del debate. No, el debate lo tiene en YouTube, lo tiene público, se puede utilizar, no ha marcado derecho de autor, por tanto, es aprovechable. Y es más, YouTube a mí no me ha dado un strike por derecho de autor. Me ha dado un aviso de no monetización por una cuestión de lenguaje, razón por la cual ese vídeo dice YouTube que no es, no se puede, no se pueden poner anuncios, los anunciantes no van a querer participar. Cosa rarísima. Yo pronuncio dos palabras. Una es ton, le digo eres ton, ¿vale? Y la otra es des. Está como Begoña Gómez se siente des, ¿vale? No te voy a decir mucho más, si no vas a ver ese vídeo, no quiero que me tumbes, te voy a hacer la prueba, ¿no? Y esta fue la razón por la que tuve que realizar varios recortes. El vídeo salió muy tarde por la tarde, lo verás respecto a la hora de la grabación que está marcada, precisamente por eso. Y la sensación es ahí que, efectivamente, cuando yo hablo de, me refiero a tener cara dura y tratar de buscar hasta el último momento ese resquicio para no ser grabada, pensaba que esto lo estaba haciendo la letrada, pero de Begoña Gómez, ¿no? Lo que pasa es que no parece así, tal como ha sido cortado el vídeo. Pero vamos a ir ahora a repasar este vídeo, analizando esta vez las declaraciones del juez, sobre todo como el juez cambia de actitud respecto a cuando se dirige a Begoña Gómez. Fíjate, vamos a correr el vídeo. Vamos ahora a revisar el vídeo y quédate hasta el final, porque después te diré quién ha ganado. ¿Se han ganado aquellos que dicen que Begoña fingía, o aquellos que dicen que realmente Begoña estaba aterrada? Y después te diré por qué yo creo una cosa en lugar de la otra y en base a qué elementos de su lenguaje no verbal. Vamos allá. Bueno, ya señora, ¿se puede colocar de tal manera que lo que usted manifieste se pueda recoger de mejor forma a través del micrófono? Quiero decir, si usted prefiere estar sentada, ahora se lo colocan a la altura que le resulte más adecuada para que permanezca sentada. ¿Señoría, perdón? No, interrupción. Tengo la duda de si se va a proceder a la grabación o solo... A ver, ya se han dictado todas las resoluciones y se están notificando que estén ustedes en contacto con sus respectivos procuradores, señora letrada. Fíjate, aquí es esta letrada que pregunta al juez, que está aquí, de si se va a proceder a las grabaciones o no. Entendiendo que los letrados de la parte de Begoña Gómez, normalmente en una sala de un juzgado, los letrados de una parte o de la acusación o de la... Bueno, están en un lado y los de la defensa están en el otro para separar muy claramente las partes, visualmente. Y sabiendo que el letrado que defiende a Begoña Gómez está en la parte de la derecha de Begoña Gómez, por tanto, en tu parte izquierda del vídeo, la que habla es esta letrada que está aquí con un ordenador, entendemos, hemos de entender que debe ser, puede ser que sea la letrada de la acusación que hace esta pregunta, ¿no? Y el juez, fíjate, como le contesta, le contesta de una manera muy contundente, con una actitud muy contundente, fíjate. Estén ustedes en contacto con sus respectivos procuradores, señora letrada. Pues es que, ¿cómo estamos aquí? Ya no voy a responder a más dudas en cuanto a la dinámica, porque ya se ha respondido a través de una resolución judicial esta misma mañana. Como decir, oye, vamos a ver, no me hagas hacer el trabajo en dos veces, ya se ha contestado. Va a ser una resolución, las cosas son como son, esto está decidido así, incluso como buscando la letrada argumentos, ¿no? Y el juez bastante alterado por esa interrupción, que es una interrupción innecesaria, puesto que ya existe la resolución, ¿no? Bueno, yo empatizo con el juez, sobre todo porque, bueno, a esta altura, yo creo que, en fin, son todas personas adultas, son todas personas con un cierto nivel intelectual y deben haber entendido a la primera, porque hay que decir la cosa dos veces, ¿no? Ya, bueno, señoría, gracias. Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos? Y fíjate cómo después cambia, y además con bastante rapidez, Buenos días, señora, nos puede decir su nombre y apellidos, con muchísima seguridad en sí mismo, en el tono de voz. Una frase que no es entrecortada por ningún silencio, no está titubeando, no tiene que pensar, es un procedimiento judicial puro, pero se nota en este tono de voz que el juez le habla a Begoña Gómez con la autoridad que siente que tiene un juez y con la responsabilidad también que siente que tiene el juez, ¿no? No va con preámbulo, no busca justificaciones, no busca argumentar, no va, digamos, buscando filigranas verbales para ver cómo entrarle. Le entra de una manera directa, de una manera clara para ser entendida, y correcta desde el punto de vista de la educación. Quizá te puede parecer fría, pero es que los juzgados son así. Es decir, aquí se trata de ir al grano de las cosas y no entrar en tantas disquisiciones, y utilizar un lenguaje quizás más, digamos, cuidador, ¿no?, de la elección de las palabras, etc., lo que hace básicamente en este tipo de procedimientos es enturbiar las cosas, ¿no? Por tanto, cuanto más claro, conciso, concreto, sin olvidar la cortesía y, por tanto, cortés, mejor. Esas son las cuatro C de la comunicación. Claro, conciso, concreto y cortés. Y el juez está cumpliendo con ello. Sí, María Begoña Gómez Fernández. Y fíjate, como ella habla con un filo de voz, ¿eh? Un filo de voz, pero yo la he escuchado hablar en otras ocasiones, y ella habla así. Esa es su manera de hablar, hacerse un poquito lo que se dice en mi tierra, la gata muerta, ¿no? En España se suele decir la mosquita muerta, ¿no? Como una persona que, digamos, como que no ha roto un plato, como que no ha hecho nada, como que, en fin, casi haciéndosela en defensa, ¿no? Pero realmente yo creo que ese es un tono de voz. Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por un presunto, por un... Aquí dice, por un presunto, y luego se corrige, por sendos, ¿no? Que son varios, ¿eh? Fíjate cómo el juez trata en todo momento de ser muy preciso a la hora de transmitir a Begoña de manera correcta lo que él quiere decir. Está siendo muy cuidadoso en ese sentido a la hora de transmitir la información, no tanto en el tono, en el tono que no es un tono muy concreto, muy escueto. Tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Como investigada, y como le acaba de informar el señor letrado de la Administración de Justicia de este órgano judicial, tiene usted todos los derechos que le concede la Constitución Española. El primero de ellos es el derecho a no declarar si no lo desea. También tiene usted derecho a ser asistida de un letrado que es el señor que se encuentra sentado a su derecha en los estados de esta sala. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido, de los hechos que están siendo objeto de investigación. Otra pregunta de procedimiento. ¿Tiene conocimiento? ¿Vale? Como decir, oye, le ha informado su abogado. Tiene que hacer esa comprobación con el fin de evitar la eventual indefensión y garantizar que la imputada sea consciente en todo momento de a lo que se enfrenta. Por tanto, también, otra vez, muy cuidadoso, muy escrupuloso en lo que es el seguimiento del procedimiento. Y con un registro de mucha corrección, de ser correcto en ese sentido. Y, vamos, la cortesía la justa. Buscando, es decir, se refiere a Begoña Gómez eludiendo cualquier elemento que haga referencia a quién es realmente. Y ojo porque aquí en este momento, cuando ella contesta y contesta no a la pregunta que le hace el juez, algunos me habéis dicho, pero Roberto, en un vídeo más grande, donde todo es más... Yo no lo he encontrado, ese vídeo. Se ve claramente que Begoña, antes de contestar no, mira a su abogado. Su abogado le dice que no y ella dice que no. Yo, sinceramente, ese vídeo no lo he encontrado. Y estoy tratando de ver, como está difuminada la cara de Begoña, estoy tratando de ver si ella en algún momento gira la cara para buscar, por así decirlo, la comprobación o la validación de su abogado en la respuesta que tiene que dar. Y, sinceramente, yo no le veo cambiando la orientación de la cara o la mirada antes de contestar. Fíjate. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido, de los hechos que están siendo objeto de investigación. No. ¿No tiene conocimiento? No. Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado y le ilustraré yo personalmente. Le ilustraré yo personalmente en este caso. Otra vez, pregunta de procedimiento, ¿no? Entiendo yo que en este caso es lo mismo. El juez contesta muy rápido, sabiendo muy bien cuál es el procedimiento a seguir. Entiendo yo que esto es un procedimiento que, bueno, puede ser habitual, ¿no? En un juicio que el, digamos, la persona investigada diga que no, mostrando así indefensión. Cuando te dice que no, básicamente te está diciendo, oye, mira, no lo sé, dígamelo usted. ¿Por qué? Porque al decir que no obliga al juez a tener que ilustrarle precisamente todos los hechos, ¿no? Ese no sí que es un no estratégico. Es un no que sirve como señal de mostrar indefensión. Mira usted, yo he venido aquí y no sé para qué he venido aquí. Por tanto, me siento indefensa. Eso es lo que quiere mostrar. Y esto sí que es preparado, ¿vale? Es una respuesta preparada. Lo que está preparado es lo que ella dice verbalmente. Lo que no tengo claro es que esté preparada su, digamos, la expresión no verbal de su comunicación. Ahí no lo tengo muy claro. Ahí yo lo veo quizás que se delata con mucha más facilidad en lo que realmente está sintiendo. Y prácticamente así termina el video. ¿Qué podemos desprender aquí? Un cambio de registro en la actitud del juez, que sabe diferenciar muy bien las partes, que habla con muchísima más autoridad hacia los letrados, mostrando señales de autoridad muy contundente, y ahí, digamos que no haciendo ninguna concesión y mostrándose bastante más educado y prudente con la imputada. Pero veo yo esa educación y esa prudencia más propia del normal proceder de este juez. No veo que sea una forma de, digamos, mostrarse más prudente de lo habitual, ¿no? Yo creo que con todos los imputados el juez más o menos podría estar teniendo esta actitud. Por tanto, veo que el juez sí que muestra una autoridad muy clara ante los letrados de no hacer ninguna concesión, de ser bastante más prudente con Begoña Gómez, pero no por ser Begoña Gómez, sino por ser la persona imputada. Lo cual hace que él se muestre con bastante más respeto y cordialidad hacia el imputado que hacia los abogados. Esto es un poquito la actitud que yo puedo desprender, el análisis psicológico que podría hacer del comportamiento del juez, pero ahora vamos a cerrar esto analizando si realmente Begoña se hace la indefensa o se siente indefensa. En cuanto a la respuesta que me habéis dado la mayoría en, digamos, en los comentarios del vídeo anterior, ha ganado contundentemente la respuesta de que no, Begoña Gómez está actuando. Begoña Gómez ha sido entrenada para mostrar ser mosquita muerta, para hacer que parezca que ella es indefensa, para mostrarse una persona inocente, ¿no? Y efectivamente, a ver, hay parte de este lenguaje, de su lenguaje no verbal, que muestra esa inocencia, ¿no? Pero también hay elementos que muestran que ella no lo está pasando bien, ¿eh? Y es básicamente donde ella elige sentarse. Tiene toda la bancada y se sienta en un sitio al final, ¿no? El hecho de que meta la mano entre las rodillas y que gire las rodillas hacia un lado, señal de mostrar solo un lado, forma de protección, todo esto son cosas que normalmente son bastante inconscientes, ¿no? Ahora, también es cierto que teniendo los asesores que tiene Moncloa, no me cabe la menor duda que tiene el potencial como para que la entrenen para eso, ¿no? No me cabe la menor duda. Eso, esa sombra de duda puede estar ahí. Pero hay un elemento, un elemento que a mí definitivamente me hace decantar por el hecho de que Begoña Gómez está aterrada realmente y no es necesariamente el lugar donde ella elige sentarse, ¿vale? Si ella mostraba más seguridad, desde luego se sentaría en el medio de la bancada y no hacia un lado, ¿no? Alguien me ha dicho, lo voy a leer, ese es súper interesante, me ha gustado mucho el comentario de Claudia Patricia Villegas, que dijo Parece una mujer en una estación de tren bajo la lluvia sola a las 2 de la madrugada. Es la mejor fotografía, es verdad. Parece en la estación de tren, esperando un tren a las 2 de la madrugada, sola en un día de lluvia, ahí medio acongojada, ¿no? Aterrada, ¿no? Pero hay un elemento que me hace decantar, finalmente, por el hecho de que si bien pueden que la hayan entrenado, ahí ella está realmente aterrada. Y es este elemento, y está aquí. Cuando le dicen de arreglar el micrófono... Fíjate que ella lo trata de mover, pero no se despega del asiento, no se pone de pie. Eso es... Una cosa es mostrar una fotografía y mantenerte siempre en una postura, pero en las transiciones, el lenguaje no verbal te delata. En las transiciones es muy difícil mentir, porque las transiciones entre una postura y otra normalmente son lo más espontáneo que hay. Una persona no está en una transición, no está pensando en mantener un cierto postureo. Y aquí, por muy incómodo que le parezca, que le resulte, tener que arreglar el micrófono, ella aún así no despega el culo del asiento. Señal de que busca necesariamente un apoyo. Está tratando de mantenerse apoyada, aferrarse a algo seguro. Tan seguro que ni siquiera hace el amago de levantar el culo, porque al levantar el culo, pues ya pierde el apoyo, pierde esa seguridad a la que se está tratando de aferrar. Fíjate, se estira con la mano, aún en una postura bastante incómoda, entre tacones y todo, para llegar al micrófono. Y no llega. Y aún así, está dispuesta a hacerlo de esta manera incómoda, en lugar de levantarse y levantar el culo. ¿Por qué? Porque necesita sentir el apoyo. Como cuando una persona, lo veis, algunos profesores, algunos docentes, se apoyan en una mesa, ¿no? Y no dan una clase mirando al frente, ¿no? Sino buscando un apoyo hacia atrás. ¿Por qué lo hace? Porque están cansados, ¿no? Porque necesitan un lugar de seguridad al que aferrarse, ¿no? Y aquí se ve muy bien. A la altura que les resulte más adecuada. Fíjate, y como de repente, ¡bum! Ve que no lo consigue, y no fuerza esa situación, sino que vuelve a su posición, ¿no? Y esta es la señal por la que yo concluyo que Begoña Gómez realmente está aterrada. Por mucho que la hayan, puede que la hayan entrenado para que muestre indefensión a través de su tono de voz, a través de ciertas posturas, ciertos gestos. Ese gesto la delata en cuanto a estar aterrada. Y si está aterrada, una vez más, lanzo la reflexión. Si no tiene nada que temer, si no ha hecho nada, ¿por qué tanto miedo, entonces? Ah, porque Pedro Sánchez dijo, aquí no hay nada, estamos muy tranquilos. Pero Begoña Gómez no está mostrando nada de tranquilidad aquí. En fin, esta es mi conclusión. Con esto te he dicho todo. Espero que este vídeo aclare bastante más todas las cuestiones que vimos en el anterior. Y espero también que se pueda monetizar. Ahora lo veremos. Si te ha gustado, dale al like, dale al me gusta. Si no te ha gustado, escríbeme por qué. Compártelo, suscríbete, activa la campanita. Y así nos veremos en el próximo vídeo porque va a haber más grabaciones y vamos a ver todas las señales no verbales de Begoña conforme se filtren. Con esto es todo un beso. Nos vemos en el próximo.